Otra vez me agarro el diablo Esto huele amanecida Yo no lo tenía planeado Pero estoy pa' lo que digan Ya saben que siempre jalo Cuando se habla de bebida Para empinar el bonito No necesito un motivo Este mundo es muy bonito La vida es un suspiro Si eres pobre o si eres rico Se te acabará el corrido Quiero escuchar las guitarras Y que me toque la banda Un draguito de bucanas A remojar la garganta Vayan llamando las damas Ya no más Esto nos falta Lo que me sobra es la lana Y las crudas No me espantan Y échale bonito con bachadas Otra vez me agarro el diablo Ya me siento bien arriba Mi cartera es mi respaldo Siempre la traigo surtida El dinero es pa' gastarlo Porque el guardado se oxida Que retunce en los corridos Y que muera el sentimiento El mundo es pa' los vivos Para que perder el tiempo No más me falta un suspiro Para andar al cien por ciento Venganse mis camaradas Vamos a hacer un desmadre Al fin la vida se acaba Y nada voy a llevarme Cántenme raya marcada Flor hermosa que no falte Que suene fuerte en los players Que esto va a descontrolarse Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí Tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí Tú perdiste Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer Si yo soy hombre ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser Mujer Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale pie ayer Y échale pie ayer Y échale pie ayer Cuando el cariño Cuando el cariño se acaba Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales debiendo Oh, 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 oh No con lo que tú andas diciendo Digo los días y las noches, solo pensando en ti Niña bonita, linda princesa, me he enamorado de ti No puedo olvidar tu sonrisa, desde el día que te conocí Con una mirada, le echaste mi alma, y en ese momento, me enamoré de ti No puedo más, no puedo más estar sin ti, te necesito vida mía para vivir Me cautivaste desde el día que yo te di Me gustas mucho, quiero que seas para mí Todo mi cariño es tuyo, te la doy mi amor Mi linda princesa, te amo Con todo mi corazón Y como te quiero princesa La 10 En ti Los ojos y tu boca, me gusta todo de ti Eres perfecta, como una diosa No puedo vivir sin ti Quiera que me dieras un beso Y tenerte muy cerca de mí Y hacerte uno y mil cariñitos Y así suavecito Sentirte junto a mí No puedo más, no puedo más estar sin ti Te necesito vida mía para vivir Me cautivaste desde el día que yo te di Me gustas mucho, quiero que seas para mí Todo mi cariño es tuyo, te la doy mi amor Mi linda princesa, te amo Con todo mi corazón Y una vez más Los players Pelotero a la bola Que siga, que siga, que siga la bola Que mira, que mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Que se pare la bola Mira pelotero que se pare la bola Papi, papi, papi Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y gózalo Mami Mami Tengo una gorra de la bola Y juego fútbol con ella Me borracho y tiro puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Asustan las enfermeras Me tiran de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Y de tu sandra para el mundo Los players Me gusta bailar pandango Empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Me engancho de un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio Y la gorra no se me cae 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 Y para todos los chiquitines En la placita de la vieja barriada Dicen que sale Que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo te tengo pensado Me castigaría Sí señor Con la guacharanga Como no Me castigaría Sí señor Con la guacharanga Como no Me castigaría Sí señor Con la guacharanga Como no Me castigaría Sí señor Con la guacharanga ¿Cómo no? Me castigaría, sí señor, con la huacharanga ¿Cómo no? Me castigaría, sí señor, con la huacharanga ¿Cómo no? Me castigaría, sí señor, con la huacharanga ¡Brujita! ¡Horrible! ¡Brujita! 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 ¿Cómo te la pasas? No sé con quién Si tú supieras cómo he sufrido No me desprecies, es por tu bien El viento lleva las blancas nubes Y yo como ellas quisiera ser Anda del mundo, que bueno fuera A ver si puedo volverte a ver Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo nomás aquí ¿Por qué reniegas de mi cariño Si solo vivo pensando en ti? Tú no me quieres, lo he comprendido Y te la pasas, no sé con quién Si tú supieras, lo he sufrido No me desprecies, es por tu bien 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 Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós, adiós, adiós del mundo, ilusiones Adiós crueles, corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy Hoy, destreciado milmente por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo De mi Y por un playa Dios sabe demandar Un castigo para mi venganza Para que ruedes Perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre Pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado milmente por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo De mi A mí ¿Qué es el Señor? Es deprimente por diario Dove En风 what lés A mí A donde quiera que voy y me acuerdo de ti A donde quiera que voy, te estoy mirando El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo Que no me dejes llorando Que tierra frisa no estás, que estrellas te alumbrarán Tu camino fue lo malo Que boca borrando están los besos que yo te di Corazoncito tirano Y por otra vez A donde quiera que voy y me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra frisa no estás, que estrellas te alumbrarán Tu camino fue lo malo Que boca borrando están los besos que yo te di Corazoncito tirano C encontramos entre otros deseos que yo te vio Para los cercanos de la vida Que porque así que me direis con los besos que yo te convertí Con todo el respeto Que tú te mereces Te vengo a brindar Mis humildes canciones Si el día de tu boda No estuve presente Hoy vengo a desearte Mil felicidades No te hago reproches Aunque haya motivos Te urge al matrimonio Y al fin te has casado Un día prometiste Casarte conmigo Pero esas promesas Las he perdonado Yo sé que detrás De esos muros de adobe Con mucha ternura Te están adorando Extiendes tus brazos Y finges amores Mientras que tus ojos Por mí están llorando Y puro play Quedé de traerte una vez Serenata Y solo he venido A pagarte esta deuda No vengo a decirte Que tú eres ingrata Ni vengo a pelear Propiedades ajenas Te dejo en la puerta Un ramito de flores No tuve para otro Regalo de bodas Pero es el humilde Recuerdo de un pobre Que deseo en un tiempo Tener una novia Yo sé que detrás De esos muros de adobe Con mucha ternura Te están adorando Extiendes tus brazos Y finges amores Mientras que tus ojos Por mí están llorando Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Y ya con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre Acentes sentirás Que estoy aquí Y... ¡Polvo Players! ¡Polvo Players! Cuando riegues Esas tantas Riegalas Con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te llegue al altar Como no compre la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si el día que me muera yo Solo quiero que me guardes Tu toalla en tu corazón Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre ausente No te dejo de querer Y cuidado mis pollitas Que ya llegó Su gavilán pollero Te traigo esta serenata Para ti linda mujer Canto al pie de tu ventana Te declaro mi querer Me gustan mucho tus ojos Quisiera besar tu boca Me gustan mucho tu cuerpo Tus caderas me provocan Por allá a la medianoche Siempre yo te vendré a ver Deja la ventana abierta Para poderme meter Soy el gavilán pollero Pollitas tiernitas quiero Y quiero caerte al nido Y no más huele el plumero Tienes muy bonito cuerpo Y serás mi consentida Que linda bocita Que linda bocita tienes Si tus ojos me cautivan Yo te llenaré de besos De la cabeza a los pies Que hermosa eres mamacita Que hasta te quiero comer Por allá a la medianoche Siempre yo te vendré a ver Deja la ventana abierta Para poderme meter Soy el gavilán pollero Pollitas tiernitas quiero Y quiero caerle al nido Y no más huele el plumero No me gusta dormir solo Yo quiero seas mi querer Pasar contigo la noche Casi hasta el amanecer Por allá a la medianoche Siempre yo te vendré a ver Deja la ventana abierta Para poderme meter Soy el gavilán pollero Pollitas tiernitas quiero Y quiero caerle al nido Y no más huele el plumero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!